Quiero expresar para ti, y que mi voz lleve el viento, a ver si puedes captar este terrible tormento. Yo, yo no te puedo olvidar, te me has metido muy dentro. Del clavel y la azucena, heredaste tu hermosura, oh lindísima criatura, que a mi vida transformó. Con tu cara de angelito, con tu cuerpo tan bonito, y ese dulce de tu boca, que tiene un algo, un algo sin igual, pues motiva a mis pasiones a volverte, a volverte a besar. Y lo hago, una y mil veces, y lo vuelvo, y lo vuelvo a repetir, porque es tanto lo que te amo, lucerito de mis noches, que sin ti, que sin ti no sé vivir. Gracias.